¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vamos con un Pokémon que a mí se me había olvidado por completo que lo buffearon en esta nueva temporada Les hablo de Quilzys Que ustedes ya saben, por algo le dieron click al video Con ese cargado de Aquacola que de 50 pasó a pegar 55 encima teniendo Stab A eso le agregas que cuenta con uno de los mejores básicos respecto a la energía Picotazo, veneno Ya en el año, otra historia Pero solo ocupamos 4, 4 picotazos para poder llegar al Aquacola Lo combinamos con Dragonite en una estrategia doble agua veneno Dejando en el backline a Tentacro El Quilzys es nuestro cambio seguro El oponente después de que nos hicimos de Subigoro Nos quitó un escudo, respondió con el picadito Chancla Junova Cubrió la garrita, dragón nos baja con el chispazo Y es momento de ver de que está hecho Quilzys Le ganamos la prioridad a Aquacola con todo y todo Si es un buen golpe Solo que gracias a que el picotazo veneno no le hace nada nice El condenado Stabfish lo puede soportar Segunda Aquacola después de que utilizamos ya nuestro último escudo El rival respondiendo también con el suyo Y prefiero tanquear, sea Bombafango, sea Chispazo Lo que me aviente Tentacroil lo tanquea de mejor manera que Quilfish Porque el pescadito, bueno el pez globo más bien dicho Es un Pokémon ofensivo Mientras que Tentacroil es un Pokémon defensivo Entró con Peliper Me voy por el escaldar que se considera un error Le bajé el ataque y eso significa que le doy más básicos Solo que el Peliper no quiso llegar al Vendaval Prefirió aventarme una Meteorobola Y a la mera hora tampoco me aventó la segunda Me dejó sobrefarmear un poquitín Lo bajamos con la Aquacola Y tenemos otra para el regreso de Stompfish Gracias a que sacamos algunos básicos contra el Pelícano En la carrera teníamos toda la delantera Siguiente partida Dragonite contra Swampert Excelente lead Donde más queremos ver a los Mood Boys Swampert no tiene nada para pegarle a Dragonite Solo podría con la Onda Tóxica Pero sería muy muy raro Muy descabellado verlo así Se fue por el Hidrocañón Le empatamos la prioridad Yo ganándola con la Garrita Dragon Swampert Si cubre le daremos también el escudo de regreso Y en una de esas tal vez me lo pueda bajar A puro Dragoalimiento Habrá que descubrirlo Él lo sabe Solo que mandó al Matadero A Roseray Que ni siquiera tiene puya nociva Es el básico de planta ¿Cómo se llama este básico? No, lluevehojas es el cargado Ay, se me está yendo ¿Follaje será? ¿O es el otro? Hoja mágica Es uno de esos dos Total, no importó Porque Roseray Con el acto de magia Desapareció en un 2x3 Va a salir Tailonflame De nuevo la coacola Que nos sirve Nos conviene Le va a pegar súper eficaz Tan solo vea No manches lo que le quitamos Con la coacola Cubrimos por miedo Al vuelo Al pajarraco Swamper Que no pudo llegar al hidrocañón Nos termina dando energía Y Tailonflame Ya no lo quiere intentar Pobre nuestro Tentacruel Se quedó en la banca Otro combate De nuevo Un Vigoroth En el frente El primer oponente Se fue directo A la avalancha El de acá Me sacó un básico Yo juraba que Me iba a empatar Prioridad Y estaré contando 10 10 contraataques Asumí Que sería Golpe Cuerpo Y a la mera hora Se va por la avalancha Quizá Y solo quizá Guaracola Variante de demolición Avalancha Quien sabe Terminamos sacando A Wishcast Se viene el Aquacola No le pega tanto Como a Stonefish Como a Tailonflame Solo le quitamos Tercio de vida Pero teniendo escudo De ventaja Asumiendo que El Wishcast No va a tener Ventisca Andaremos muy Muy cómodos Es simplemente Dejar que pase La ventanita del reloj Regresar Con el Drawery Medio farmear Porque con todo Y que el escaldar Si lo resisto Estoy de acuerdo Con esa vida El Drago Knight Seguro Segurísimo Un escaldar Nos bajaba Y terminó saliendo Victreebel No regresó Con Vigoroth Un Victreebel Normal Garrita Dragón No lo cubren Y ya no hay mucho Por hacer Mucho Mucho por contar Para que Tetragerel No se vuelva a quedar En la banca Dejaremos petatearse A Drago Knight Siempre si tenía Golpe cuerpo El Vigoroth Quien sabe por qué Me habrá vetado A Avalancha Contra el Dragón En fin Dentacron lo baja A pura puya nociva Siguiente partida Meganium Meganium A donde corras En teoría No puede Me hace el cambio A Seviper Y ya empieza Muy Spity La cosa Primero con Meganium Que no será cualquiera No tiene látigo Sepa Creo recordar Es el Razor Leap El que lo lleva Después Seviper Seviper Yo me la juego Supuse que Aguantaría un triturar Pero que mejor Terminó siendo Colmillo Veneno La Cuacola Que ahí se me escapó Una burbujita De todas formas Con la burbujita No lo íbamos No lo íbamos a one shotear Le sacamos el escudo Dejamos morir A Quillfish Que de los tres Y era el peorcito Para poder enfrentar A Meganium Ya que el picotazo No genera tanta presión Como la puya nociva De Tentacruel Y a este último También le pusimos Bombácida Con Drago Knight Salimos a farmear Y es un Skarmory Con el básico De Tajo Aéreo Vamos a generar Energía Como unos pinches Locos Irnos directamente Por la fuerza Bruta Skarmory Que cubre La segunda No la pude lanzar A tiempo No sin antes Tener que cubrir El ataque aéreo Y mejor me guardo A Drago Knight Reiniciamos el debuff Tanto de ataque Como de defensa Metemos a Tentacruel Y quiero apostarle A que será Ataque aéreo No pájarosado De haber sido Pájarosado Maybe Solo Maybe Si hubiéramos estado En muchísimos problemas El Skandark El Skarmory Lo va a tanquear Solo que no anda Cambiando Ni va a salir El Meganium Ustedes me dirán Que básico es Pero seguro Segurísimo No es Látigo Sepa Bombácida Más el puño Nos iba Según yo Si es Es Hoja filada Ya con la defensa Bajada Una fuerza bruta De parte De Dragonite Oscuro Pobre Meganium Vamos con el último Combate Del video Del set Salasol Contra Dragonite Otro muy buen lead De nuevo Salasol No tiene a donde correr Quien se aparece Por estos lares Togikis Y con que Lo vamos a encerrar Si Contenta Ni siquiera voy a lanzar Una bomba hacia un escaldar No tiene sentido Tan solo vean la vida Que le estamos quitando Con las pullas Nos iba El poder pasado Que medio nos duele Si regresa Salasol Que sería Muy muy malo para él Ya teníamos los dos Escaldar Mejor aventó A Wishcast Shiny Con el básico De pistola Agua El primer escaldar Que le bajó el ataque El segundo Ya le va a quitar El escudo Y me parece que también Le bajamos el ataque Pobre Wishcast Pensaba que esto había sido Prioridad No terminó siéndolo El siguiente escaldar Lo cubre Él entra con Salasol Respondo con el Quillfish Y aquí solo descargaron Quedan Muy muy cómodos Gente Tenemos dos escudos Salasol ya no tiene ninguno Mucho menos el Wishcast Nos bajó con la Nos bajó la defensa Con el colmillo veneno Aquacola Por fin vamos a rematar De un solo golpe A un Pokémon Con la Aquacola Ya era hora Regresa con Wishcast Cubrimos Por si es una bomba Fango Es su propio escaldar Me parece que también Bajó las stats Esto en la Aquacola No va a pegar Como a mí Me hubiese gustado Me hubiese Hubiese imaginado Vaya Y en la carrera Por los Loles De esta forma Estaba muy muy ganada Pero ya Te quería salir Con los tres Pokés Vivitos Y coleando Lo bajamos Con una Aquacola Más Y tan tan Fin de la historia Se acabó Un 5 a 0 Zapatero En lo que empezamos A subir las respectivas cuentas Y a todo mundo Llegando que a veterano Que experto Que al propio rango Leyenda Y nosotros Que en rango 18 Que en rango 10 Que en rango 15 Dispensen Es lo que hay Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártelo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima